Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Cinco elementos del ejército mexicano adscritos a la zona militar de Sarabia, Guanajuato, fueron asesinados durante un enfrentamiento contra integrantes del cárter Jalisco Nueva Generación. Tres tenientes y dos soldados, pertenecientes al cuerpo de fuerzas especiales, estaban adscritos a la unidad especial de la policía militar. Operaban en la zona del Bajío, en coordinación con las tropas de la 16ª zona militar de Sarabia. Los militares fallecidos formaban parte de una operación que acababa de ubicar a Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cárter Jalisco Nueva Generación, en la zona de confluencia entre los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. En sesión permanente, el Consejo Electoral de León volverá a contar los votos registrados en 16 casillas, pues los números difieren. El presidente consejero municipal, Salvador Campos López, informó que no habrá receso y se espera que mañana se otorguen los resultados finales para continuar con la elaboración de constancias. Durante el inicio del conteo, el Consejo tuvo que realizar dos pausas ante la falla del sistema. Sin embargo, esto no retrasará la llegada del resultado, que se proyecta este mañana a las 2 de la tarde. A 10 días del asesinato de Francisco Javier Barajas Piña, buscador de personas desaparecidas en Guanajuato, la Oficina de México en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se unió al repudio de las comisiones de búsqueda y exigió a las autoridades estatales esclarecer el crimen para dar con los responsables. Javier, de 27 años, era integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y fue asesinado a tiros en Salvatierra, Guanajuato. Su cuerpo fue hallado con heridas de arma de fuego en la calle Abasolo de la zona centro. El crimen se cometió el sábado 29 de mayo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido, no te olvides de seguirnos en zonafranca.mx y más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.